Mi abogado Tom Hagen, senador. Senador, él es quien arregló todo esto con su hombre de confianza. Sí, ya sé. Siéntate. Estaba totalmente convencido de que hablaríamos a solas. A estos hombres les confío mi vida, senador. Decirles que se marchen sería poco menos que un insulto. Bueno, no hay objeción por mi parte, pero le advierto que soy un hombre práctico y directo. Hablaré con mucha franqueza. Tal vez más duramente que cualquiera en mi posición le hubiese hablado. La familia Corleone ha hecho muy buenos negocios en Nevada. Es dueña o controla los dos mejores hoteles de Las Vegas. Otro en Reno. Licencias que consiguiera una base de influencias. No hubo problemas con la comisión de juegos. Me han informado que planea una operación de fuerza para apoderarse del Tropicala y que antes de una semana echará a Kleinman. Una expansión ambiciosa. Esta vez tendrá que hacer frente a un pequeño problema técnico. La licencia sigue todavía a nombre de Kleinman. Turnbull es un buen hombre. Vamos al grano. Dejémonos de historias. El tiempo es oro y ya ha perdido bastante. Tendrá la licencia si la quiere. Su precio son 250.000 dólares más el 5% de los ingresos brutos pagaderos mensualmente de los cuatro hoteles, señor Corleone. Algo elevado. Esa licencia no excede de los 25.000, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ¿por qué razón voy a pagar más? Porque tengo intención de exprimirle. Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada, la hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda. Senador. Los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. Ah, de acuerdo. Entendido. Normalmente a la gente le gusta la marcha. Usted se resiste. Se lo diré de otra manera. Me pagará porque le interesa pagarme. Pero quiero la respuesta y el dinero mañana a mediodía. Ah, una advertencia. No más contactos directos conmigo. A partir de ahora trate con Tarnbull. Abra la puerta. Senador. Para que pueda dormir tranquilo, le contestaré ahora. Mi oferta es esta. Nada. Ni siquiera el precio de la licencia. Usted tendrá la amabilidad de pagarla por mí. Buenas tardes, caballeros. Vaya, ignoraba que estuvieran aquí. Cariño, tenemos que irnos. Es muy tarde. ¿Ah, sí? Qué pena. Señora Corleone, gracias por la invitación. La fiesta ha sido maravillosa. Ha sido un placer. La fiesta ha sido maravillosa. No. Gracias por la invitación.